qué tal compañeros bienvenidos a este vídeo hoy quiero mandar un saludo muy especial al compañero Ezequiel Martínez Mendoza de la ciudad de Oaxaca en el estado de Oaxaca esta dobladora es para él quiero mostrarles cómo funciona con un cuadrado de media que mide un metro con 16 centímetros de largo quiero que vea cómo voy a hacer la figura para que cuando tenga que hacer figuras ya sepan un poquito la medida y el tamaño que le va a quedar por cada figura esperando les sirva este vídeo y le pongan puro para arriba y 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 ¡Gracias! 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 Aquí, dependiendo, cuánto le quiera a uno de vuelta Es como le puede uno dar Aquí En esta parte de la figura Ya se hasta ahí O si le quieres dar por este lado Le das por este lado también De donde quede Aquí lo que se trata es que quede rolado Toda esta parte Que no se vean partes planas Mira, aquí está la figura ya Ya se vean partes planas La figura ya está la figura ya Aquí está la figura ya Ya se vea la figura ya